de pistola. Desconocidos asaltaron el supermercado El Ahorro en Mano Guayabo, en donde cargaron con 187 mil pesos en efectivo y despojaron de tarjetas y celulares a más de 30 personas entre clientes y empleados del centro comercial. La policía tiene detenidas a varias personas por el caso y nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo en esa comunidad con toda la información. Adelante, Vladimir, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Los asaltantes llegaron a ese establecimiento comercial a bordo de varias motocicletas e inmediatamente obligaron a algunos clientes que se encontraron en este establecimiento a entrar hacia el negocio la noche del pasado martes. Como se muestra en algunos videos, los antisociales penetraron al supermercado y bajo amenaza obligaron a los empleados a la entrega del dinero que estaba en las cajas. Pero no conforme a esto, de acuerdo a testigos, los desconocidos comenzaron a despojar de tarjetas, celulares y dinero en efectivo alrededor de 20 clientes que en ese momento se encontraban en el centro comercial y a por lo menos 10 de sus empleados. Además, los antisociales también cargaron del negocio con bebidas alcohólicas, entre otras mercancías. Luego de cometer el robo, los atracadores hicieron varios disparos, abordaron las motocicletas y se mancharon del lugar. Según la ONU informada por el robo, hay dos personas detenidas que se encuentran bajo investigación. Vamos a escuchar declaraciones de Miosote Elisabel Baez sobre este robo y también de algunos comerciantes de la zona. Sí, ellos estaban muy agresivos, algo intimidando, muy agresivos y daban en los mostradores, empujaban y así con el arma de fuego. Nosotros tenemos aquí, mira, funcionan seis subagentes bancarios, ellos querían penetrar al subagente y le daban a los cristales, hubo tiros en los parqueos y así. Este negocio lo pusimos alrededor de hace tres meses y ahora mismo la ola de delincuencia que hemos tenido desde hace ya alrededor de ocho meses para acá ha sido increíble. Nosotros mismos hemos tomado la decisión de cerrar incluso más temprano de la hora habitual que cerramos. Por tanto, como está la delincuencia, los atracos, los robos y más esta zona que estamos ahora mismo desprotegidos, porque si usted fija, por aquí no pasa una patrulla, aquí no pasa un policía. De acuerdo a los propietarios de este supermercado, en noviembre del 2019, este negocio fue víctima de asalto. Sin embargo, la policía nunca capturó a los responsables del robo. Es la información que tenemos, Ginette. Retorno contigo al estudio.